¡Muy buenas a todos! Yo soy Reike y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, y como puedes ver en el título del video, continúo con ese nuevo autor que estoy explorando y espero que ustedes también lo exploren, y el Natsume Soseki. En esta ocasión les traigo Bochan, una historia escrita en primera persona y con el relata la historia de un joven el cual es desde pequeño bastante impulsivo. Esta impulsividad lo lleva continuamente a tener problemas con su familia y con sus compañeros de colegio y desde que comienza más o menos a relatarnos su historia, pues al principio es como una descripción en general de su personalidad y por lo que ha pasado hasta ese momento, en la cual es un estudiante, bueno, un graduado para ser más exacto, de física y apenas se gradúa le ofrecen un puesto como profesor. El puesto de profesor se halla bastante lejos de la ciudad de donde él está, de Tokio. Bochan tiene una personalidad bastante particular, es bastante descomplicado, además de que no pareciera que nada le causara realmente conflictos, nada más allá de algo primordial, no actuar con honestidad. Es así que en este personaje vemos una mezcla bastante interesante de características humanas. La persona que se esfuerza por su trabajo de forma natural, pero que sin embargo parece que se deja llevar como una especie de nadador o de persona por el fluir del agua. Él vive la vida con respecto a las cosas como se le presentan y al parecer a futuro no planea prácticamente nada. Y cuando llega a esta escuela a ser profesor, se da cuenta poco a poco como estas personas se encuentran enmarañadas de tal forma que siempre buscan perjudicar a aquellos que no les conviene. Bochan es una persona o un personaje al cual le coges bastante cariño. La obra en sí misma trae como tal un tipo de humor bastante, digamos, japonés. Pues Bochan se ve cada rato cubierto por desgracias, desde burlas de los mismos estudiantes hasta acontecimientos que él simplemente no puede controlar. Y dichos acontecimientos que lo perjudican y que a veces vuelvo y digo es humorístico, se da por el hecho de que está ahora, después de salir de Tokio y dejar a Kiyo, que es la persona, la mujer que lo cuidaba, a un lugar muy pequeño en cual es un pueblo. Y como muchos sabemos en los pueblos, todo el mundo sabe la vida de todos. Y entonces él termina por al parecer no tener vida privada y la gente aprovechándose de su candidez. Bochan es una novela que salió mucho antes de la novela que ya reseñé, mucho antes de Daisuke. Pues Daisuke se puede considerar como ese intermedio de madurez y vejez del mismo Soseki. En Bochan tenemos la tercera obra, pero que va después de su gran y reconocida Soy un gato. Cuando llegas a tener esa comparativa de la obra de Bochan y la de Daisuke, te das cuenta que a pesar de que hay bastantes diferencias estilísticas, pues esta es bastante simple, se lee muy rápida y es cómica, mientras que Daisuke es una lectura muy seria, ya aparece en este autor aquel problema del cual se le conoce y es la ruptura en Japón de la época Meiji a esta industrialización, a esta occidentalización que se hace tan fuerte y tan evidente a principios del siglo XX. Igualmente cabe resaltar que este texto, Bochan, es de los que al parecer tiene mayor popularidad entre los lectores jóvenes y eso tal vez sea por su humor que pasa a veces de blanco a un poco, digamos, oscuro. Y esto pasa porque le tomas como lector un aprecio al personaje por su singular despreocupación por las cosas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado esta reseña, esta segunda reseña de Natsume Soseki. He encontrado que a veces las personas generan reseñas de este autor de una forma un poco arbitraria y tratando de comparar esos gustos personales por animales o eventos y tratar de ver realmente el autor, cuáles son sus problemáticas. Es así que si realmente te motiva a leer este libro, ya sabes, cómpralo, descárgalo, pídeselo prestado a un amigo o vea tu biblioteca más cercana. Realmente el libro y este autor me han fascinado, me han atrapado. Su estilo de escritura, sea de los primeros textos como este o ya de los un poco más maduros, pues ya estoy leyendo Kokoro y algo de Soy un Gato. Me parece que desde un principio, a pesar de que tiene diferencias estilísticas, es increíblemente bueno. Y bueno, no siendo más, deja tu like, deja tu comentario, espero que te guste este video. Y nada, yo soy Reike y hasta la próxima.